...el que de momento está dando la victoria al Sevilla. Bueno, como decía Alberto, es un partido de pretemporada, es un partido para probar, sacar el juego a través de ese dorsal número 2, Simon Francis, por el costado derecho, ahora defendiéndose en esto... ...el portero del Sevilla Football Club. Bueno, otra de las cosas, otro de los temas que debe gestionar, en este caso, Pablo... ...Lara, busca la contra ahora, el Sevilla, intenta armarla contra Marwal con el arte de Dan Gosling, trabajando bien el centro del campo del Bournemouth para recuperar, no lo consigue, pero de momento, fijo, fácil, con poca potencia, atrapaba, clic, por Gosling. Cuidado a la acción del conjunto hispalense dentro del área, dos jugadores encima, el remate... ...Boruca, córner, bueno, la... ...permite al Bournemouth jugar a través de ese saque desde la línea lateral, a toque... ...que le interesa a cualquier equipo. Ahora bien, con este esquema de... ...dejando para que toque, para que vuelva el balón ese centro del campo, decide Arana, servir atrás, sale de sus dominios... ...sabéis que los experimentos, mejor con gaseosa, balón arriba y a partir de aquí a iniciar la jugada. Lo vuelve a intentar, lo vuelve a probar el Sevilla, ahora llegando para sacar el balón Arter. Atrás, lo más inteligente no es dársela a él, porque hay riesgo de pérdida, sino lanzarla a su espalda para que el hombre que viene por... ...el balón muy arriba, intenta salvarlo ahora Arana físico en esa jugada. Llega Arana a la media vuelta. Encima tiene a Muset, que acaba recuperando el balón. Se lo quita de encima, sale Muset, 31, a la espalda, a punto de olvidarse de la pelota. Llegaba para intentar... ...el balón para que se lo quite de encima. Es algo subjetivo, que él tiene que decidir si ese agarrón es insuficiente para que Defoe remate en condiciones... ...o si es un toquecito y los tacos o palabras malsonantes suenan en inglés y no se restringen por horario infantil. Se queda media salida Muset, tiene que tocar atrás Arana para... ...descarga ese balón, el propio Muset se hace con el esférico. Amarilla, bueno, pone el balón en juego, Genaro, por parte del Sevilla, buscando ese costado izquierdo. Buena llegada antes. Nunca pausa, da vuelta sobre sí mismo cuando no hay rival, es decir, que va muy acelerado. Pugge en el partido, el número 7, Esteban, es ideal para este estilo que quiere proponer Pablo Machín en el Sevilla. Fuera de juego. Buenas tardes. Amén. Fuera de Sevilla